Y buenos días, damas y caballeros, y bienvenidos hoy a la tercera, ererere, párate, eh Sí, hoy a la tercera parte, ¿dónde está esta? Bueno, eh, hoy venimos a la tercera parte ya Este creo que es el mundo 3, bueno Sí, 3-1, ahí estamos nosotros ya con ganas y con ímpetu ¡Ostras, está lloviendo! Cojo un paraguas, hostia, ¿tú qué? Tomar por culo Vale, perfecto Bueno, esto va a estar un poco más complicadillo, pero Es que tengo que mirar por la pantalla, no puedo mirar por la cámara Si no, la voy a cagar Ya lo tengo asegurado ¡Uf! Aunque sea... ¡No! ¿Qué cojones es eso, tío? ¡Guau! 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 ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Uf! Me libré por los... ¡Uf! Por los pelos, ¿eh? Este nivel ya son más difíciles, ¿eh? Ahí voy ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Dónde vas tú? ¡Ay, puta abeja! No sé dónde caería la abeja, pero... ¡No! ¡Uy! Casi caigo ahí, ¿eh? Pero ahí lo hablo guapamente, ¿eh? Vale, perfecto A ver ¡No! ¿Cómo fue que dan...? ¡Oh! Queda ahí uno ¿Cómo hago ahora para entrar ahí dentro? ¿Por aquí? No ¿Por aquí? Guapamente ¿Cómo hago para entrar ahí? ¡Ah! Fuera tú Por ahí, claramente ¡Ey! ¡Ey! ¡No! ¡Ah! ¡Vale! A ver ¿Pasos o qué? Gracias Ahora me tienes que hacer el paso porque tengo que pasar yo Que tengo preferencia Tengo... Tengo preferencia Ahora tengo preferencia yo Muy bien, vamos Primera fase acabada Está bonita la primera fase ahí Con lluvia relajante Bueno Este tiene una banda sonora de... La hostia, ¿eh? El juego este, tío Bueno, vamos a la siguiente Que es el 3-2 3-2 3-2 ¡Buah! Qué temazo ¡Tu, tu, 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 tu! ¡No! ¡Hostia! No sé cómo Ahí eso fue un bug, ¿eh? Que no No sé cómo lo toqué y lo desfollé allí Lo desfollé vivo, ¿eh? Bien Pronto Pronto de control Ahora ¿Por dónde vamos? ¿Por arriba? Pues si no volvemos para... ¡Ay, Dios! Engrejos Pero... ¿Qué cojones es esto? ¿Esto es un juego o...? No No, no puedo subir ahí arriba Buah A ver que hago ahora ¿Puedo darle de hostias al cangrejo? No, no puedo darle de hostias al cangrejo Mierdo Me quedó una Pero bueno No pasa nada Lo volvemos a intentar Sí, lo volvemos a intentar que no pasa nada 3-3 ya Ah no, esta es otra, vale Mierda, la acabo de palmar Bueno, vamos a ver, vamos a ir a la No, no, espera, hostia, no, tío, no No, pero vamos a ver Por el amor de Dios Dios mío Que no es normal Que pongan una cosa tan pegada a otra Y aparte no tengo casi Ni espacio para saltar Oh, un globito Otra vez lo de los globos esto Vamos Tiki, tiki, tiki Tuki, tuki No, no, no No toques nada Tengo que coger todo esto Tiri, 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 tiri Qué guapo Qué guapo Guapo Ladrón Ladrón Ahora hay que Uh, bueno Por el amor de Dios Dale 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 más gasolina Dale más gasolina Pa' abajo Pa' abajo No Joder, pero ¿Qué te pasa? ¿Por qué se fue pa' arriba, tío? Qué asco Mierda 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 Joder Ahí está Joder Ahora me quedo encerrado aquí Cago en la puta Ahora te quedas ahí por Filipollas Ahora sí que la voy a palmar Aquí No, la palmo Por suerte Nanan No, si es que a algunos Nos gusta verme En situaciones de juegos Comprometidasmente Esos Pero no los Ahora sí que voy a recuperar vidas Como un Como un poseso Como en el New Super Mario Bros 2 Me recupero vidas Ahí te dan una vida cada 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 dos segundos ¿Por qué? Mira, ya recuperé, ¿no? Sí, recuperé Bueno Pero no No voy a rendirme Que no quiero ir a la Vamos a ir de nuevo a la 3-2 Que no sé por qué se me olvidó la 3-2 Ne, ne, ne Aparte, la música es un temazo Fuera Oh Otra vida más Bueno, ya está, recuperadas Tiring Oh, oh Mira dónde estaba, cabrones Cabronazo Vale, ya sé dónde está Oh, oh Mira, un portal Qué guapo Ala Ya está, me voy, adiós Qué lástima Pero adiós No, no, no No puedo irme de aquí ¡No! Oh, sí, sí que puedo, vale Uh, fuera Ahora Ahora Sí, 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 sí Pues puedo ir Toma Qué bueno, güey Bien Vale, muy bien, vámonos Ahora sí Sí Toma Qué guapo Bien, 17 vidas ya Joder, qué rápido se recuperan en este juego, ¿no? No, antes de nada quiero ir a esta A la 3-3, de nuevo Que me gusta, me gusta participar Me gusta participar Nananananananana Hey Ay, ay, por con cuidadito, eh Con cuidadito, güey Pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo Pa' bajo No, 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 no Joder Bueno, al menos Mi ma... Pero por el amor de Dios No Se cayó abajo Se cayó abajo ¿Cómo que se cayó abajo un cangrejo, tío? Eso no es normal No, la rubia Rubie Le pute, mierda A ver, ¿subes o qué? Ahora no sube Ahora sí que subes Me cago en Dios Es que, es que, es que me voy a cagar en la puta O sea Y además algunos me recomiendan cada watt más raro ¡No! Pero... En serio, en serio Joder Dios mío Bueno, al menos estoy ganando monedas Que es lo que me importa Impoluta Lo que me importa, digo Impoluta Cajones Ahí, ahí ¡Uh! ¡Toma! ¡Las tengo todas! ¡Sí! Solo había una ¡Boh! Menuda mierda Y yo preocupándome Como un gilipollas Bueno, vamos a la siguiente La 3-4 Ahora sí que vamos a ¡Tiririru! ¡No! ¿Por qué? Por favor ¡Wah! ¡Ya! Todos muertos ahí ¡Todos muertos! ¡Todos! ¡No! Si se me toca un golpe solo Ya me Me desfonda Me desfonda, neno Me desfonda en la coru Vamos a ver Ahí está Ahí está ¡Chavales! ¡Chavales! Vamos a ver ¡Wow! ¿Cuántos hay? Cuatro Tres de cuatro Tengo 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 la camisa Oh, parece que hay algo por aquí Sí Y lo hay Si es que Si es que me cago en la hostia Tengo Un 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 olfato gamer O algo así Vamos a ver ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Y ole! ¡Uf! Como me toca Me hace Pedacitos Pedacitos Yo tengo 18 vidas Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Estoy en modo normal En modo Normal Mal Hostia Me quedó ahí una cosa Ala, ya está Vámonos Vámonos de aquí Vámonos de aquí Que me da miedo esto ¡Perfecto! Muy buen nivel Sí, señor ¡Bravo! ¡Bravo! Creo que en los mundos Últimos Voy a tener que hacer Varias partes Del mismo mundo Bueno, si llego O sea, puedo que Pare esto de grabar O sea, no Pero igual me entretiene mucho ¡Oh! Está nevando ¡Qué bonito! Y por qué hay pirañas En la niebla Es que me cago en la hostia Este juego no tiene ningún sentido Bueno Tampoco tiene sentido Que haya diamantes en el aire Flotando Pero bueno Y los hay O sea Así que También Mario Bros No tiene ningún sentido En cuanto a aspectos Fisionómicos Porque Porque no Porque no tiene Vale Gracias Ahora tenemos que pillar El punto de control Y por si las moscas Vamos a pillar otro Otro chicle Yo también quiero tener Una máquina así O sea Una tienda O algo así De estas O sea Pilla los chicles Que quieras Gratis Sería la hostia ¿O no? Hostia Yo Yo firmaba ya Y vosotros Yo creo que firmaba ya Chicles gratis Chicles gratis Guapos Aunque bueno Estos chicles son chicles lobos ¿Por qué? Oh Vale A este me tiro Ahora Oh Hay dos puntos de control Queda un Un rubí Y estos son diamantes O sea Es increíble Que en este juego Valga más un rubí Que un diamante Fuera Si Es increíble Pero es cierto Suena bien asister No tiene ningún sentido Es un juego un poco extraño Bueno Me queda otra vez Uno Como yo No hay ninguno Dos Nos debemos los dos A ver Hay algo por aquí No No hay nada por aquí Tampoco por aquí Me queda Uno Por ahí abajo Puede ser Sí Lo es Claramente Por favor Hombre Bueno Gracias otra vida 19 ya Muy bien Bueno gracias Que les doy gracias O sea El juego Bueno sí Mira aquí está la otra Vale Todo 4 de 4 Hostia Tengo un alfato gamer O algo eh Porque eso que descubra Los secretos así Sin haber jugado Eso es Bueno jugué Pero hace Hace años ¿Cuándo es hace años? Dos Dos o tres años Bueno Dos o tres años Bueno Que este lo juguera Cuando saliera A la venta Más allá por 2009 Sí 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 Qué juegazo O sea Después descubrí la versión De Amiga Atari Y todas estas En el 2010 Que estaba todo el día Con estas músicas O sea Madre mía Qué tiempos Aquellos Bueno Siguiente fase El episodio No Mapa 3 Episodio 6 No Esto no es Doom Hostia Esto es Mundo 3 Mapa 6 O nivel 6 Es que pienso que es Doom Ya O sea Tanto jugar Doom Es lo que tiene O sea Ya pienso Episodio 1 Mapa 5 Code to Hell To Hell no Champú Vamos a ver Es que me cago en Dios Que esto no es Doom Que esto es quien asistes Me cago en la hostia Que ya Tanto jugar a Doom O sea Te acostumbras a Decir mapa Mapa episodio 1 Mapa 8 O cualquier cosa Te acostumbras Te acostumbras Es la costumbre Como la costumbre De ir al baño Todas las noches a cagar Mal por lo mismo No Pero vamos a ver ¿Por qué me ha dado? ¿Por qué me has dado? ¿Quién 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 te dio permiso? ¿Y esto se rompe? No, no se rompe Es muy normal Solo jodería Imagínate después Como subes ¡No! Me quemé Madre mía ¿Por qué has quemado a Guiana? ¿Por qué has quemado a Guiana? Por Dios Vamos Ahora me puse en posición cómoda Ahí está Ahora estoy en posición Rara Pero estoy en posición Posición cagada Posición Pues sí ¡Ah! Sí me gusta Joder ¡No! Pero ¿por qué caes? ¡No! Guiana Sube Ahí está O Guiana o María Es que no sé quién es Creo que es María esta La pelirroja es María No sé Porque aquí está una sola Y en el juego de la De la Comodore 64 Estaban las dos Bueno Aquí igual hacen un honor A los primeros Guiana No Hostia Vale Pues sí que se puede Sí, sí, sí No Vamos Por el amor de Dios A ver ¿Dónde está ese? ¡Uh! ¡Uh! Toma por culo Vale ¡No! No me jodas Que tengo que subir Todo de nuevo Ahora sí que la voy a palmar No, casi Solo le faltó el casi Pero casi la palmo Vamos a ver Guiana Haz un milagro Por el amor de Dios Como Fernando Alonso Haz milagros Mira, bueno La abeja al menos está Patafírica, eh Sí, ya no da miedo Joder Pero qué coño te pasa Guiana La rubita Esta es Guiana ya La rubía siempre es Guiana Pero por qué son niñas aquí En la versión de la De la Comodore son adultas O sea, por qué coño son niñas Bueno, igual son nuevas Aquí serán Como empezó todo Era una precuela Del Guiana Del Guiana Sisters De la Comodore Supongo Creo, vamos Yo qué sé O sea, no creé el juego No te puedo decir O sea, igual es una precuela Del The Guiana Sisters De la Sí, de la Comodore Como dices ¿Quién sabe? O sea, puede No, yo no O sea, aquí los juegos Los juegos Sabéis como son Que son sagas Y hay precuelas Secuelas Escuelas Y centros de salud Y no Bueno, ese chiste es malo Pero O sea, había que ponerlo Porque Porque sí O sea Ese chiste es muy malo Que acabo de decir ahora Precuela, escuela Y parvulito Aquí es la salida Pero no quiero ir A la salida No quiero ir A la salida Vamos a ver Yo no quiero ir A la salida No No quiero ir A la salida No Si pudiera nadar Esta chica Pero no puede nadar Con lo malota que es Cuando va de pelirroja Tío Es una malota Aquí no hay nada Es una malota Es una malota Ahí Vamos Pelirroja chunga La pelirroja chunga Le vamos a llamar No Pero ¿Dónde hay? No hay nada Tío Necesito saber Dónde está La La roja Si La roja ¿Dónde está la roja? Bueno No sé Después van a venir Unos amigos míos Que vamos a ir a andar Por ahí A dar muchas vuelticas Si Bueno Pues ahí no hay nada Ahí tampoco ¿Dónde? ¿Dónde? Rayos ¿Dónde rayos Habrán metido? ¿Dónde? ¿Dónde rayos? ¡Ay! No pinches puendejos ¡No! Tenía turbo Hidráulico Inyección Nada Nadua Nada otra vez Es que esto Esto es muy raro Este juego Y estos tubos Ahí en el aire ¿Qué pasa? Son antigravedazos O algo Pero son Son tipo los de Mario Los tubos Acaso que ahí están en el aire En este juego Es muy raro Este juego Es muy raro Este juego es demasiado raro Quien haya jugado A la versión de Pues de la De la Commodore Sabrá de qué hablo Que este juego es muy raro O sea Tener un búho Como enemigo No es muy normal Bueno Mario Mario tiene tortugas Como Tortugas O sea Así que no Joder Sí Mario Tiene tortugas Bienenigos Mario Bros Sí Mario Bros Tiene tortugas Bueno este tiene búhos Uh Mierda ¿Cuánto tiempo queda? 17 Vámonos de aquí Vámonos Por Dios Vámonos Hala Dios Yo a mí me suda La cosa azul Uh Quedamos 9 segundos Si tanto explorar Al final No es buena idea Eh Vamos a ver 3-7 No No Eso fue un fail Muy grande Amigos Oh Oh Sí Nena Oh Pagano style Vale Venga Hombre Ya perdí dos vidas En dos segundos Y gan Hostia Gané una vida Sí gané ahora una vida Pero la perdí al instante Fue la medida Que menos duró A ver Fue Fue la vida Que a mí nos ha durado Un minuto Darme un minuto Que voy al baño A mearme de la risa O sea Que sí Ah No 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 Cangrejo Fuera Cangrejo malo Cangrejo caca Fuera 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 Cangrejo caca Joder Fuera Yo me voy por abajo Adiós Cangrejo Que te jodan Yo no sé Que me dan los cangrejos En este juego Tío Es que Tienen como Que sé Son Son cangrejos nazis Uay madre No me toques No me toques No me toques No 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 Bueno No Por el amor de Dios Bueno Da igual Ya 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 Al menos Completé El cupo Madre mía Bueno Y sobró mucho tiempo Eso lo bueno Sí Sobró mucho tiempo Antes de me voy a ir aquí De nuevo Dios Ya vamos 20 minutos ya O sea Esto es la polla Bueno Vamos ahora A continuar Consiguiendo vidas Eh ¿Dónde ¿Dónde atacas tú? Tonto que eres tonto Tonto que eres tonto 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 Que eres tonto Pero tonto Tonto eh Ahora tengo tiempo Y puedo observar Con calma Este nivel Sí Vale Perfecto Muy bien Ahora ya tengo más vidas Digo más Más monedas O sea Hay un premio aquí Que si tienes 5.000 Eh 5.000 De estas cosas Como le llaman De diamantes O O O Estos cosas Pues te dan un logro ¿No? Digamos Como en la Playstation Un logro Ah mira donde estaba Cabrón Por culpa tuya casi pierdo antes Vamos a ver Vale Perfecto Muy bien Muy bien Y bueno Continuamos Adelante Estamos tardando más Pero Me divierto Estoy divirtiéndome mucho Y creo que vosotros también os estáis pasando muy buen rato Y eso es lo importante Eso es lo importante Que por lo demás Son tonterías Lo demás Lo importante es pasarlo bien Y ya está Chicos Ahí está Perfecto Vamos ahí Uy A ver Vale Vale Perfecto No Uy Fuera Fuera de ahí Hombre Joder Uh Madre del amor hermoso Esto Esto es mucha tensión O sea Los niveles cada vez van siendo más largos O más intensos Porque mira Llevamos Llevamos aquí O ponen las Cosas más ocultas Pero bueno Yo por mi Como si hago 20.000 partes De este coso O sea Son jugandos No son una guía Si fuera una guía Iría directamente al grano Esa es la única diferente Vale Bueno Perfecto Muy bien Vale Hostia Lo acabo de reventar Bueno Ahí está Ahora sí Bueno voy a pasar un momento Que voy a ver una cosa Y vengo ahora Bueno No había pasado nada Pensé que habían llegado mis amigos Y no No habían llegado No habían llegado Estaba ilusionado yo Diciendo Hostia puta Me van a ver grabar Hostia Estaría bien Un gameplay con ellos Ahí De guays Como yo siempre digo Voy de guay Haciendo las cosas Voy de De divertido Diversión Ya está O sea Es divertirse Esto de Youtube Es divertirse Simplemente O sea No hay más No hay ninguna ciencia Detrás de nada El secreto es divertirse Y ya está Me puse filósofo Ahora yo Hostia Hay cuatro No le puedo hacer daño Claro Son fantasmas Que le voy a hacer daño Yo a unos Espectros Me recuerdan A los espectros De pesadientes de navidad Están haciendo el thriller Es un espectro De un Dugtrio De los pokémons Porque tienen tres cabezas ¿No? Vistos Dugtrio style Es el Dugtrio style Bueno Perfecto Ahora voy a hacer aquí Un tremendo Vale No No Joder Mierdo Lo raro es que no le puedo hacer nada A este cabrón No Cabrón es No Pero por qué no le puedo hacer nada Coño Y me quedó ahí una cosa No Vamos a ver Mi Macrivel más desastroso Voy a tener que volver a intentar Sí Tres de cuatro Bueno No pasa nada No pasa nada Bueno Quedamos que tiene veinticuatro minutos ya Y el último O sea Me queda este nivel Y el último Bueno El último creo que tengo un jefe No sé No sé Oh Sí, 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 sí Dame potencia Pa' mi carro Ah, sí No Madre mía Eso es por cantar reggaetón Es que me No puedes cantar reggaetón Eso da mucha mala suerte ¿Veis? Os lo dije Y solo hice una frase O sea Imagínate Porque era Porque encajara Encajara Fuera Adiós Gracias Uf, casi caigo yo Diciendo adiós Diana, tú no Él Él es caca Tú no Tú no eres caca Tú eres fuerte Y es muy maja Diana es maja Es muy maja Sí Ah, te quedas en el fuego Volvamos a comer hoy Bicho con ojo En el medio Infrustrado Bicho con ojo En el medio Infrustrado De las Diana Sisters Esos bichos Llevan desde las versiones De la Como Dore O Amiga De los años 80 Así que No sé que No son raros Son simplemente diferentes No los traten mal Por ser diferentes A ver Ahí A ver Ahora a ver Cómo hago aquí A ver No Uf Toma por ahí Toma por ahí Toma por Por donde Amargan los copinos Anda 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 Uf 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 Bien Perfecto Joda macho Es que esto es un control De la polla O sea Que me mire Deben estar diciendo Este tío juega todos los días Al quien asiste Y te digo la verdad No, no juego todos los días Si juega todos los días Me acordaría Donde están las cosas Sí Tiretí Hostia Un castillo Qué guapo Sí Aquí no hay que rescatar A un príncipe azul Aquí hay que rescatar A no sé quién Tío Al hermano de estas O sea Son tres hermanos Entonces Creo Entonces son los Diana Claro Diana Diana Brothers Diana Brothers O sea No, no suena bien eso Déjalos con Diana Sisters Ay Madre mía Del amor hermoso Yo me voy por debajo No No Pero Tan debajo no Diana Tan debajo no Madre mía Diana No entiendes bien La diferencia entre arriba y abajo ¿No? No viste muchos barrios Esos Pero Tan abajo no Diana Abajo Ahí se entiende mal Hay gente que es muy mal pensada En los suscriptores No seáis mal pensados Cabrones Simplemente es un personaje De un videojuego Uf 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 Adiós Yo me voy Yo me voy Yo me voy Yo me voy Fuera Gameboy Bien Toma No El jefe no Joder Bueno Pues yo le voy a hacer el ataque De la Nioconda Fuera No Bueno hombre Ahí estamos No Joder macho Es que no Hoy no estoy dando fino Ey Venga 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 aquí Que feo es el puto dragón Eres hermoso Vamos a ver Venga aquí Hermoso No 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 me ataques Que feo es Venga Feo Eres muy feo Ala Dios Feo Muy feo Enormemente feo Tan feo Que me da asco Bueno Bien Vamos a A A A la fase bonus 310 Que míticas las músicas Tío Esto para jugarlo en verano Es la polla Tío O no O no Hostia Ahora no puedo perder Porque si no Porque si no Porque si no Hago Como Uf Ah vale Tengo que otra más Para pillar Volar Para poder volar Para poder volar No vueles para arriba Ahí 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 Dale más gasolina A ver No le deas gasolina Si no Arde más Eso Uf Bueno Ahí está Taca Yeah Taca Eso que son Medusas No se que me dan Las medusas Siempre Vale Pasamos Uh Ahora me va a hacer Me va a hacer un bucaque Ah no Me dio tiempo Me dio tiempo a girar Pensé que me iba a hacer un bucaque Ahí de los guapos ¿Qué es esto? Ah es una pared Uy Pensé que iba a ser algo con picos Y ya me iba a perder Y iba a hacer el más fail Más grande de la historia Los fails son los que le dan las gracias a los vídeos Porque si no Si no hay fails Este es uno ya Va Tengo muchas vidas Vamos Fuera Fuera Vale Perfecto Vamos a ver Que divertido el guionosista Es la hostia de divertido Perfecto Vale Vale Oh Tengo otra vida No 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 Pierdo Corre para arriba Buenos días amigos Madre mía No caigas Y bueno Eh Tuve que volver a cargar la batería Por culpa de que Eh Por culpa de que se me acaba de Se me gastó Si Bueno ahí está Vale Ahora vamos a A continuar por aquí Si A ver si no se me acaba ahora la batería La cargué ahí 5 minutillos Pero bueno Está bastante bien Ahí Esta fase cuesta pasarla Ya os lo digo Pero bueno Vamos a pasarla igualmente Ahora Nos tiramos Vale Vale Muy bien Vale Otra vida Bueno Tenemos que recuperar muchas vidas después Dios mío En la próxima parte Aunque está recuperado No puedo estar perdiendo vidas No No Madre del amor Hermoso Pero ya perdiendo vidas otra vez Joder Qué asco Vamos Recuperar una vida Y la pierdo ahí Ahora mismo Es que me Me tocan un poco los huevos Esta fase ya Aparte sin poder Toca algo Y ya no Ya pierdes Vamos 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 a jugar A las casas de famosas Se dirigen al portal Ahí Ahí está Muy bien Muy bien Vamos ahora A obtener aquella cosa De allá arriba Vamos 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 No sé Joder Que quiero comer Fresasui En el Batulaque En el Batulaque Un Fresasui Joder Joder Que es un Fresasui Toma por culo Muy bien Toma muy bien Por culito No Fuera 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 A la punta de control Bien Bueno La primera Perfecto Vamos a ver Ahí está O a la quinto Gésima Joder Ahí 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 Muy bueno Está bueno A ver Está bueno Ahora Ahora voy a coger esta Porque me hace falta Para recuperar vidas Voy a tener que estar Pasando fases Ahí a muerte Creo que voy a llegar A un millón de puntos A ver si sigo a este ritmo Imagínate que un día Ando con un millón de puntos Tío Sería una pasada Tanto vicio Eso es muchas horas de vicio Porque mina Un millón de puntos Ya es bastante Es considerablemente Considerable Esa cifra Oh Hay dos aquí Ahí Vale Esta zona Ya es más hija De la gran puta Ahí 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 No 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 Uff Bien 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 Perfecto Si Madre mía Cuanto punto Bueno chicos Espero que os haya gustado Y bueno Nos vemos en el siguiente video En el siguiente gameplay Y a ver si nos acaba la batería Otra vez Cuídense mucho Chao Chao